Arrequín, saltarín, con trenzas de colorín Va cantando y danzando, contando historias sin fin Haciendo sus cabriolas malabarias, siete bolas Sufriendo con las olas como si fueran de fin Como sublime payaso, anda de dinero escaso Bajo el cielo duerme el grueso y feliz mira el ocaso Un lugar de sueños, recuerdos fugaces Rapaces, invierno, sureño, sus trajes Así ves al viento sediento de bailes Sin pajas hambrientos, vivimiento del aire La calle es su verso inmerso en su cante Valiente es su tempo en templos y parques Los hay que son fuego y su ego me invade Va cante aunque ya, un eterno don nadie Como sublime payaso, anda de dinero escaso Bajo el cielo duerme el raso y feliz mira el ocaso Y digo, como sublime payaso, anda de dinero escaso Bajo el cielo duerme el raso y feliz mira el ocaso Arleguín saltarín con trenzas de colorín Va cantando y danzando, contando historias sin fin Haciendo sus cabriolas malabareas siete bolas Danzando con las olas como si fuera un delfín Como sublime payaso, anda de dinero escaso Bajo el cielo duerme el raso y feliz mira el ocaso Y digo, como sublime payaso, anda de dinero escaso Bajo el cielo duerme el raso y feliz mira el ocaso Y los espectadores son las estrellas Las bolas son luciérnagas y el sol es el foco que te alumbra el mediodía Pero al final cae la noche Cae la noche ¡Gracias! ¡Gracias!